En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, como quisiera en cada aurora aprisionar el día, y ser tu primavera en gracia y alegría, y crecer en tu amor más todavía. En cada madrugada abrir mi pobre casa, abrir la puerta, el alma enamorada, el corazón alerta, y contigo, tu mano siempre abierta. Ya despierta la vida con su canción de ruidos inhumanos, y tu amor me convida a levantar mis manos, y a acariciarte en todos mis hermanos. Hoy elevo mi canto con toda la ternura de mi boca, al que es tres veces santo, a ti que eres mi roca, y en quien mi vida toda desemboca. Amén. Señor, otro día más que comienza con muchas bendiciones. Por eso me inclino ante ti con la única palabra que expresa todo mi amor. Gracias. Estás a mi lado hoy como todos los amaneceres de mi vida. Saber que me amas y que me acompañas siempre, es la mejor garantía para salir a luchar. Sé que si estás a mi lado, todo saldrá bien. Dame tu alegría para que me impulse, ilumina mi camino. Muéstrame las señales que tú me vas dejando en la vida, para seguirlas y hacer tu voluntad. Sé que no me abandonas, nunca antes lo has hecho. Quiero tener la certeza de que solo de tu mano puedo caminar tranquilo, porque eres el dueño de la vida. Me acojo a tu voluntad, y confío en que tienes un plan perfecto para mi vida. No me desampares, Señor y Dios mío. Lléname de tranquilidad, porque eres lo más grande y valioso que tengo. No me cansaré, mi buen Dios, de agradecerte por la vida y las oportunidades que a diario me ofreces. Necesito abandonarme, sentir tu misericordia, porque es la única manera de que mi vida pueda ser testimonio del gran amor que tú me das a cada día. Aquí estoy delante de ti, para ofrecerte gracias y entregarte todo mi corazón. Te abro la puerta de mi corazón, porque sé que estás ahí, llamando para entrar. Te abro de par en par las puertas de mi vida. Te adoro, Señor, de mi corazón y de mi alma. Solo tú puedes darme paz, sanación, felicidad y la seguridad que necesito. Te alabo, Señor, por tu infinita misericordia y la protección que me das. Ayúdame a hacer apoyo para quienes lo necesitan, y permite que en este día sea un instrumento de tu paz. Señor mío, guía mis pasos, soy dócil a tu voluntad, estoy dispuesto a hacer lo que me pidas. Muéstrame lo necesario para superar los momentos difíciles. Conoce mis tristezas, mis miedos y preocupaciones. Hoy quiero entregarte todo lo que hay en mi corazón, y pedirte que con la fuerza de tu espíritu me ayudes a estar bien. Que a lo largo de este nuevo día puedas sentir que estás a mi lado y me ayudas a permanecer sereno y calmado ante la adversidad. Gracias por mostrarme todo el amor que tienes para conmigo, y por no dejar que nada me quite el ánimo de seguir adelante. Quiero ser libre a través de mi encuentro contigo. La tranquilidad de mi corazón está únicamente en tu presencia, y por eso esta mañana te busco, y te reconozco como mi Dios y mi Salvador. En ti encuentro la grandeza del amor, y descubro que soy capaz de dar aún más de lo que puedo y de lo que tengo. Estoy aquí para servirte y dejarme guiar por tu voluntad. Gracias por tantas bendiciones, y por tu compañía. En tu nombre inicio este nuevo día. Aparte de mí, la angustia y fortalece mi fe. Quiero confiar plenamente en tu palabra, y en tu providencia. Aquí estoy delante de ti, con el corazón y la mente dispuestos. Te recibo y te ruego, me permita sentir la paz que solamente encuentro en la oración. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente, en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás por el pecado me aparte de ti. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia angélica, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con gran afecto, y seguro de que Dios está obrando maravillas en tu vida, te saluda Jesús Flores Ortega, seminarista y por gracia de Dios futuro sacerdote. Que tengas un excelente día.